El 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante, integrado por realistas e insurgentes, hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México. Al día siguiente, se firmó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano y se integró la Junta Provisional Gubernativa. Unas semanas después, se acordó que la bandera nacional tendría los mismos colores distribuidos en franjas verticales y como escudo, el águila parada sobre un nopal. El 28 de septiembre de 1821, el águila parada sobre un nopal. Convocado por Agustín de Iturbide, en febrero de 1822, comenzó a sesionar el primer congreso. El plan de Iguala, entre sus propuestas, dice que se establecerá una Junta Provisional Gubernativa. Fíjense el nombre, Junta Provisional Gubernativa. ¿Qué se pidió en el año 8? Una Junta de Americanos Provisional, mientras el reino regresaba, pero que no se les permitió y era legal, no era revolución, no era nada ilegal, era legal. Y entonces, no se les permitió. ¿Qué quiso hacer la Junta de Citácuaro, de Rayón? Pues una Junta. ¿Qué quiso hacer la Junta de Jaujilla? Junta, junta. Siempre que hicieron todo el proceso, desde 8 hasta 20, hablaban de su Junta de Americanos que fueran el gobierno provisional, mientras se establecía. Es lo que va a ser 21. El plan de Iguala habla de una Junta y dice, se escogerán los mejores representantes de todos los sectores de la sociedad. Y es lo que va a ser, y te olvides, una lista. De hecho, son 39, de los cuales no aparecen más que 35 firmas, faltando la de don Juan o don Oju. En realidad, el Congreso es una entidad que se conforma por voces muy variadas. Esto es importante decirlo. Es efectivamente el compromiso que se había adquirido de tener un Congreso. Pero concurren allí antiguos insurgentes, gente proclive a la República, desde luego muchos afines a la monarquía y otras figuras que son de la nobleza mexicana. Antes de esto, ha habido también una Junta, que es la que da paso al Congreso y que tenía una composición más afina, cuestiones estamentales. Y una regencia también, que en donde el propio Iturbide estaría representado con otras interesantes figuras, como el Obispo de Puebla o como el gobernador de la Catedral de Michoacán. Entonces, bueno, la tensión con el Congreso existe de manera natural, sobre todo en la medida en que se han incorporado al plan trigarante y a la independencia, pues las figuras antiguas de la insurgencia que también gravitan y que no necesariamente van a ser afines a Agustín de Iturbide. Entonces, lógicamente, lo van a cuestionar constantemente en este, sobre todo desde el momento en que no se firman los tratados de Córdoba. La figura del rey había logrado contener como una especie de neutralización de las fuerzas o de los aspirantes, pero crece el temor a la tiranía, como la llamaban ellos, y desde luego crece también la falta de confianza que Iturbide tenía, pues, puesto que no confiaba en la fuerza del Congreso. Una de las tareas que se le van a designar a la Junta Provisional Gubernativa es que, de acuerdo con la Constitución de Cádiz, llame a elecciones en todo el territorio. No se nos olvide también el tamaño del territorio del Imperio Mexicano. Estamos hablando de más de cuatro millones de kilómetros. Después los vamos a perder la mitad, pero en ese momento ven de toda Centroamérica hasta lo que hoy es Nevada, Utah, Colorado, todo eso, la Alta California, era Nuevo México, Arizona, todo eso era parte de lo que va a ser el Imperio. Es decir, no se nos olvida que hasta físicamente fue enorme y lo vamos a ir perdiendo poco a poco, pero ya en el siglo XIX. Entonces, eso es lo que la Junta hizo. La Junta, desde el XXI, empieza a enviar a todas las provincias que elijan de acuerdo con la Constitución, porque además hay que recordar que los ayuntamientos constitucionales y las diputaciones provinciales, que la Constitución había, que había dividido desde el XII y luego lo va a volver a ser en XX, cuando se renueva, siguieron mantenidas durante todo el Imperio. A pesar de todo, el Congreso va a tener que apoyar en el momento en que Agustín de Iturbide se proclama emperador. Desde luego hay toda una serie de movimientos previos, populares, bien orquestados, que hacen que haya una suerte de legitimidad popular o por lo menos una apariencia de legitimidad popular que hace llegar al emperador a este lugar y el Congreso necesariamente tiene que reunirse en esa ocasión. Después vendrán ya la disolución del mismo Congreso y un periodo mucho más incierto y difícil hasta que se logre reorganizar. ¿Cuáles fueron las principales diferencias entre el Congreso e Iturbide? Realmente es muy pronto que comienzan a darse estas diferencias, sobre todo porque comienzan a plantearse estas dos posturas, principalmente en cuanto al sistema de gobierno a seguir. La principal diferencia entre aquellos que apoyaban la monarquía y específicamente en este sentido Iturbide y aquellos voces más críticas que comenzaban a defender con más fuerza a la República consistía justamente en que el Ejecutivo no tuviera mayor fuerza sobre los otros poderes. Para los defensores de la República no solo debía haber una división de poderes, sino que el Legislativo debía imponerse al Ejecutivo. Había este temor a la fuerza de un solo hombre, de un monarca, por muy constitucional que fuera la monarquía, al final era monarquía. En las primeras semanas de 1823, el brigadier Antonio López de Santana y el general Guadalupe Victoria proclamaron el Plan de Casamata y exigieron la reinstalación del Congreso. Al mismo tiempo, los generales Vicente Guerrero y Nicolás Bravo se levantaron en armas contra el emperador. Finalmente, el 19 de marzo, Iturbide abficó al trono. Las rebeliones o manifestaciones en contra de Iturbide no comienzan a partir de su coronación, sino antes. Es a partir de cómo busca él convocar al Congreso que empiezan a suscitarse críticas, sobre todo, de los defensores del orden republicano, del sistema republicano como la forma de gobierno a instaurar en Nueva España. Desde muy temprano comienza a haber conspiraciones y se apresa a ciertos líderes que más ruido le hacen a Iturbide como, por ejemplo, Guadalupe Victoria, que están abiertamente pugnando por la instauración de una república y por la defensa de un gobierno que tenga más fuerza en el poder legislativo que en el ejecutivo. Para esos años, pues lo que había sido la Nueva España, tan productiva, la gran abastecedora de la plata, pues va a tener un drama de desplome económico grande. Se van a encontrar con las arcas vacías y esto será un elemento que es necesario insistir en él para comprender esa década de 1820 que a veces la vemos como de anarquía, de fracasos y que realmente requiere mucho mayor estudio sin dejar de lado este gran tema que es el tema económico. La fuerza que habían tomado las diputaciones provinciales y las propias expresiones de los ayuntamientos y los pueblos, expresiones locales que habrán de buscar la manera en la Constitución después de 1824 como recogiendo la soberanía de cada entidad. Y ahí pues eso se va a reflejar en el propio documento constitucional claramente. Con la Constitución de 1824 tenemos el cierre de la posibilidad de la monarquía a través del fracaso del imperio iturbidista. Hay que decir también que no todas las voluntades estaban a favor de hacer una república porque sabían que existía esas alturas realmente el experimento de los Estados Unidos como única posibilidad republicana. A esas alturas tenemos la reinstalación de las monarquías en Europa y entonces la idea de la república es vista como algo que exige de mucha ilustración, de mucha organización, de mucho liderazgo, de mucha capacidad. Y los actores del periodo son conscientes justamente de las limitaciones del país que heredan, de la nación que están formando. Ahora se reconoce que Cádiz estuvo presente en todas nuestras constituciones. La influencia. La influencia en la constitución de Apatzingán. La influencia antes en los elementos constitucionales de Rayón. La influencia en el Plan de Iguala. Como ustedes podrán leer, el Plan de Iguala es totalmente constitucional porque se va a regir por las leyes vigentes. Y en el año 20 las leyes vigentes es la Constitución de Cádiz. Y será vigente la Constitución de Cádiz hasta 1823, al terminar el imperio de Turbide, seguía vigente. Desde luego había mucha inclinación por la monarquía y era una solución muy buena. Pero no queda más remedio que optar por la solución republicana. Y hay que decir, había republicanos también, pero conscientes de que esta experiencia era una experiencia exigente. Pensa, sin embargo, la presencia de las fuerzas locales. Fuerzas muy poderosas que están en esta gran negociación de estructurar esta nueva nación. A lo largo del siglo XIX, algunos estados de la federación fueron nombrados como los protagonistas de la insurgencia. Hidalgo, Guerrero, Quintana Roo y uno de los más importantes, Morelos. A este lugar se le da el título de Heroica Cuautla Morelos en 1829, gracias a las gestiones que hace el síndico procurador de Cuautla. Y bueno, esto derivado de que un personaje de nombre Felipe Montero aporta muchos datos importantes a la historia del sitio de Cuautla, ya que él era originario de Cuautla y antes de que se diera el sitio, él se une al movimiento independentista. Morelos se encontraba aproximadamente en Izúcar y decide reunir sus tropas aquí en Cuautla. A finales de diciembre de 1811, deja encargado a Nicolás Bravo para que se encargara de Cuautla. En febrero de 1812, más o menos entre el 7 y el 8 de febrero, vuelve José María Morelos a Cuautla. Y bueno, él estaba enterado de que Félix María Calleja del Rey se encontraba en la Ciudad de México y que tenía la consigna de apresar a José María Morelos. Al enfrentarse a esa noticia, decide reunir a sus jefes principales como es Mariano Matamoros, los Galeana, los Bravo, en Cuautla para enfrentar al ejército de Félix María Calleja. Posterior a eso, el 19 de febrero es cuando se da la lucha, el enfrentamiento entre estos dos ejércitos. Y bueno, ese 19 de febrero fue caótico para los dos ejércitos. Tan es así que, bueno, en ese momento surge un nuevo héroe dentro de la historia, que va a ser Narciso García Mendoza, un niño de 12 años que al ver una trinchera que no tenía nadie y que venía una columna de españoles, pues decide con la mayor valentía ir y prender el cañón. En ese hecho mueren varios españoles y uno de ellos el conde de Casa Rubio. Que bueno, posteriormente la historia va a poner al niño con el nombre del niño artillero. Y aparte de ese niño, también se encontraba otro niño que fue el Cañoncito Niño, que fue la primera pieza de artillería de José María Morelos. Ya prácticamente se iban a cumplir tres meses del sitio de Cuautla. José María Morelos decide reunir a sus jefes principales y decide entre la noche del primero de mayo y la madrugada del dos de mayo salir con todo su ejército que se encontraba, pues ya debilitado, igual que el ejército de Félix María Calleja. Sale por la parte norte de Cuautla y en esa huida, pues, aparentara ser que iban tranquilamente, pero los españoles se dieron cuenta y emprendieron rápidamente la huida. Tan es así que ese cañoncito niño caería y posteriormente los españoles lo tomarían como botín de guerra. Y esto de la salida del sitio de Cuautla del ejército de Morelos daría mayores aires a la lucha de independencia. Tras el efímero imperio de Iturbide, el segundo congreso constituyente empezó a sesionar para redactar la Carta Magna que se promulgó el 4 de octubre de 1824. Al tiempo que México nació como país independiente, fueron reivindicados los caudillos de la independencia. De los diferentes grupos que hacen la historia. La historia no solamente la hacemos en la Torre de Marfil, sino al contrario, buscamos archivos, buscamos periódicos, buscamos monedas, todo lo que nos pueda hablar, como en su modo de decir, desde ese concepto de que la plástica es un medio de comunicación no es nada más, ay qué bonito está, ay qué bien pintado está. No, no, no. Todo tiene una producción, un patrocinador y un receptor. Entonces tenemos que estar listos en esas tres partes para poder decir qué es lo que significa un cuadro. La plástica primero empieza con el Imperio de Iturbide. Y el Imperio de Iturbide pues no fiaba en la academia. ¿Por qué? Porque la academia había estado bajo los reinados del rey. Y todos los maestros y todos ellos pues estaban acostumbrados a servir al rey y a la iglesia. Entonces Iturbide utilizó a los artesanos, a los trabajadores que todavía estaban en los gremios. Entonces no tenían una formación académica y de ahí que los cuadros sean tan preciosamente naiv. Tenemos la entrada de Iturbide, tenemos su entrada al Zócalo y tenemos dos tipos de vocabulario. Tenemos el vocabulario alegórico, que en este museo tenemos un pequeñito cuadro, donde Iturbide está sentado y lo rodea. El tiempo es significado por un reloj, lo rodea la libertad, un águila. Y así, iconográficamente, cada una de las figuras significa algo. Pienso que el arte de nuestro tiempo ya no es un arte vinculado a proporcionarle al Estado una representación. Si no está vinculado a un individualismo que estamos viviendo, entonces mi arte es lo que yo digo. Y los artistas están haciendo muchas cosas, tomando objetos que les llaman objetos encontrados y los transforman en una lata de cerveza en un cuadro de arte, de un anuncio de Marlene Monroe en Virgen de Guadalupe. En fin, yo creo que no podríamos hablar hoy por hoy de un arte estatal, afortunadamente, afortunadamente. El gobierno provisional republicano lanza un decreto en donde nombra a Hidalgo, Allende, Aldama, Morelos, Jiménez, Galeana, Los Bravo, Matamoros, Mina, Rosales. Varios insurgentes los nombran beneméritos en grado heroico. Eso obliga, además, a que se rescaten los restos de los héroes. Ustedes piensen que habían sido maltratados en vida y en muerte y fueron enterrados de manera brusca, es decir, insultando a sus restos. Entonces, cuando rescatas los restos, lo que rescatas son partes de los restos. Por ejemplo, de Pedro Moreno nunca se encontró la cabeza. De todos los demás se van trayendo. El de Morelos subsistió porque el cura de Ecatepec cuidó de él. Pero otros restos vinieron a dar acá, a veces solamente con un registro de que ahí habían sido enterrados. El 17 de septiembre de 1823, estos beneméritos en grado heroico son trasladados al altar de los reyes en la Catedral Metropolitana. Uno pensaría que con eso está rindiéndose suficiente homenaje a los héroes que nos dieron patria, por decirlo de la manera como se les ha calificado. Pero no, a veces no somos lo suficientemente cuidadosos, no somos lo suficientemente cuidadosos, no somos lo suficientemente agradecidos. Y entonces en el altar de los reyes se dejaron reposando sin cuidado. Un día, a finales del siglo XIX, se hace un artículo para los reyes magos, el 6 de enero, en una revista que era importante porque sacaban las imágenes, un México ilustrado, y se hace un artículo sobre el altar de los reyes pensando en los reyes magos y se ve que ahí están los restos de los insurgentes. Y lo que dice el periodista es, me encontré que están todos los huesos revueltos, está todo sucio, están llenos de polvo, nadie les tomó cuidado. Es hasta el siglo XXI cuando se hace un estudio y peritajes antropológicos y forenses y se recuperan las formas físicas de cada uno de los héroes. Entonces, por ejemplo, sabemos que Miguel Hidalgo medía unos 57 y que era un hombre de 58 años cuando muere. Y así, los pocos héroes que se pudieron reconocer, que fueron un poco más de media docena, se pudieron reconocer perfectamente y se hicieron los estudios y se resguardan ahora ya de manera digna en la columna de la Independencia. 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 Gobierno de México.